Sí, hay realmente son 10 proyectos los que 5 de Salta, 3 de la provincia del Chaco y 2 de Jujuy que vamos a tratar, lo estamos tratando. Bueno, tiene que ver con articulación de la educación superior, la educación emocional, declarar patrimonio histórico en las bibliotecas digitales de la región, tiene que ver también con aportar mejoramiento en la calidad educativa, la extensión esálica en carreras técnicas de la UTN a todas las provincias del Norte Grande, y también la habilitación de residencias estudiantiles para los estudiantes de las universidades nacionales. Muy bueno el equipo, hemos aportado un montón de proyectos que seguramente en su gran mayoría o todos confío en que van a ser aprobados, porque son trabajos que tienen que ver con la realidad y que tienen que ver con la gran demanda social que hay en la región.